Durante todo el día hemos hecho seguimiento minuto a minuto a las manifestaciones que se presentaron en el país. Y lo que hemos encontrado es que al finalizar de las marchas pacíficas, siempre empieza la violencia de unos pocos que destruyen. La fuerza pública ha acompañado a los manifestantes pacíficos, pero son los violentos los que después destruyen. En las redes sociales se están rotando imágenes de acciones violentas y de barbarie, que no tienen precedentes. Son criminales que atentan contra los ciudadanos, contra el comercio, contra los sistemas de transporte público, adicionalmente contra nuestra policía. Hoy tuvimos alteraciones violentas y afectaciones en el Valle del Cauca, en Popayán, en Nariño, en Cundinamarca y en Bogotá, entre otros sitios en Colombia. En Bogotá, la policía recuperó un biarticulado de Transmilenio, que delincuentes secuestraron con los pasajeros. Se adelanta el proceso de judicialización a los responsables, que son los presuntos criminales que se llevaron a este bus con los pasajeros y el conductor. En Popayán, se registraron hechos vandálicos en la alcaldía y la estación de policía sur, con bombas incendiarias, además en el parqueadero de motos de la Secretaría de Tránsito, la cual fue afectado. Allí llegaron dos unidades adicionales del ESMAD de nuestra policía para ayudar en la recuperación del control y la tranquilidad en Popayán. Siguen avanzando las operaciones. Gracias al ejército, fueron desbloqueadas las entradas a la planta de petróleo en Barranca Bermeja y se permitió que continuara así su operación en normalidad. También es importante señalar que en Pasto se enviaron dos unidades de ESMAD adicionales de apoyo de la policía para recuperar el control después del ataque a la oficina de instrumentos públicos, a la alcaldía, lo mismo que a los CAIS y al comercio en la ciudad. Seguimos allí para garantizar la tranquilidad y la recuperación progresiva de la seguridad en este municipio. En Cali, a esta hora, se adelantan patrullajes conjuntos entre la policía y el ejército como parte de la asistencia militar, siguiendo las instrucciones que ha dado el presidente Duque. También, para terminar, queremos expresarle a los colombianos que siguen las caravanas seguras entre Buenaventura y el resto del país. Ayer fueron 120 tractomulas y 600 al centro del país. Todo el respaldo a nuestra fuerza pública, que es la única que debe tener el monopolio de las armas para garantizar la defensa de los colombianos. Nadie puede tomarse la justicia por mano propia. General. Informarle al país ya de hechos específicos de destrucción de bienes públicos y privados. De la Policía Nacional fueron vandalizadas e incineradas dos subestaciones de policías, una muy cerca a Bogotá, en el sector de Cartagenita. Cerca a Facatativá, además, que luego de ser destruida la subestación de policía, que tiene fines comunitarios para servir a esa población de la sabana de Bogotá, el incendio casi llega a una vivienda de personas que viven cercanos a la subestación de policía. Ocho CAIs han sido vandalizados en Cali, Pasto, Neiva y Yumbo. La estación de policía del Comando Central de la Metropolitana de Popayán y del Departamento de Policía Cauca sufrió un vandalismo severo. A esta hora, cerca al comando de la policía, hay todavía delincuentes tratando de vandalizar y de hurtar elementos en uno de los almacenes de cadena, cercano al aeropuerto y, reitero, a la policía en Popayán. Han sido vandalizados dos cajeros en Medellín. La Alcaldía de Popayán sufrió serios daños. El parqueado de motos de la Secretaría de Tránsito de Popayán resultó destruido. Postes de energía a lo largo y ancho del país. Cinco establecimientos comerciales fueron vandalizados. En Medellín, Cali, Pereira y Neiva. Una infraestructura de gobierno en Cali destruida perteneciente al ICETEX. Una emisora en Neiva fue vandalizada de una de las cadenas más importantes del país. Estación del mío incinerada Universidades en Cali. Cuatro estaciones de transporte público fueron también vandalizadas en Florida Blanca y Bucaramanga. Cuatro instalaciones bancarias vandalizadas con objetos contundentes en Medellín y en Pasto. Tres instalaciones bancarias completamente incineradas en Medellín. Un bus del sistema de transporte masivo de Bogotá de Transmilenio, como lo indicó el señor ministro, fue hurtado y llevado el conductor contrario a su voluntad hacia un sitio de la ciudad con la Fiscalía General de la Nación. Nos encontramos acá con la Delegada para la Seguridad Ciudadana. Se dio apertura ya a la investigación y además las autoridades del distrito han pedido también a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial para que se adelanten las respectivas denuncias y proceso metodológico en el ánimo de llevar a la justicia a los responsables. Dos vehículos particulares hasta el momento han sido vandalizados en Jumbo e Ibagué. De igual manera han resultado muertas cuatro personas, tres hechos en Cali, ya el país tiene conocimiento de esos hechos, y una en Candelaria. Asimismo, la Policía Nacional informa que el Inspector General de la Policía Nacional dio apertura de manera formal e investigación a los uniformados que hayan cometido presuntas faltas, en donde a través de videos observamos a personas presuntamente armadas realizando disparos cerca o uniformados de la Policía Nacional que posiblemente hayan cometido omisiones a sus funciones. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali tiene instrucciones para actuar de manera rápida, administrativa, para la identificación e individualización de estas personas, de estos funcionarios públicos, y de igual manera también frente a un eventual delito que se haya cometido, con la justicia penal militar y la Fiscalía avanzar lo más rápido posible. De igual manera le hemos pedido a la seccional de investigación criminal de Cali que adelante todas las labores de identificación de las personas que hayan utilizado armas de fuego para llevarlas también ante la justicia por los delitos correspondientes por porte ilegal, tráfico de armas y los delitos que puedan ser tipificados contrarios a la ley. Este es el reporte a esta hora de la noche. Se sigue trabajando en todo el territorio nacional para llevar la tranquilidad. Ahora han ocurrido muchísimas manifestaciones públicas, pacíficas, pero desafortunadamente hay bastantes daños a la propiedad pública y privada en el país. Los colombianos tienen que saber que nuestra fuerza pública, policía, ejército, armada y fuerza aérea están aquí para protegerlos. Acompañamos, por supuesto, las manifestaciones pacíficas que se dieron. Acompañamos y debemos dar garantía de tranquilidad y seguridad para todos aquellos colombianos que no marcharon y están en sus casas y quieren movilizarse, ellos también tienen derechos. Pero seremos implacables con esos violentos vándalos que han buscado destruir y afectar la tranquilidad de los colombianos. No lo podemos permitir la sociedad entera, lo tiene que rechazar y nuestra fuerza pública actuará en ese sentido.